Para un retorno seguro, gradual y voluntario a las aulas, la Alcaldía de Coyoacán participó en el programa Tequio en tu Escuela, implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, la representación de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública. Dando inicio con los trabajos el día 5 de mayo y concluyendo el 4 de junio, así en Coyoacán fueron 191 escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria y educación especial donde se realizaron trabajos de limpieza, poda, recolección de hojarasca y limpieza de bajadas pluviales. Participaron madres, padres de familia, funcionarias y funcionarios de las Direcciones Generales de Servicios Urbanos, Obras, Asuntos Jurídicos, Administración, Desarrollo Económico, Cultura y Educación, Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Deporte y Protección Civil y el Alcalde Sustituto, Rigoberto Ávila Ordóñez. El Tequio representa el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Por ello, se reconoce la voluntad y esfuerzo de todas y todos en Coyoacán.